La Villa Olímpica de la Juventud abre sus puertas al mundo. Recibió a los deportistas de los 206 países que participarán de los Juegos. Los mejores atletas juveniles comenzarán a conocer el lugar donde vivirán una experiencia que cambiará sus vidas. Los deportistas de todo el mundo, incluidos 141 argentinos, la delegación más numerosa, empezarán a instalarse en los departamentos que se les serán asignados. La jornada marcará un antes y un después en la vida de los 4.012 deportistas juveniles, ya que conocerán lo que será su casa hasta el próximo 18 de octubre. Será una imagen que recordarán para siempre. Algo parecido sucederá cuando abran la puerta de la habitación que les tocará compartir. La Villa Olímpica de la Juventud, que comenzó a hacerse realidad a partir del 6 de mayo del año 2016, con la piedra fundacional, ya está en marcha y el sábado inaugurará en Buenos Aires la cita olímpica juvenil más importante del mundo. La Villa Olímpica de la Juventud, que se les hagan a hacerse realidad a partir del 5 de octubre.